Sin Hierro y sin Raúl. Eso, Morientes estará frente al Betis, eso es. Gracias Joaquín. Vemos el partido precisamente del Real Madrid, del empate a cero en Soria. Mantiene esa racha que decíamos, el equipo blanco de encuentro sin perder, aunque hoy no ha ganado. Saque de honor para un soriano de excepción como Abel Antón. Maratoniano, disparo alto de Roberto Carlos. En esa área había hielo, solo en esa porque no había dado el sol. En una pista de patinaje, el área. En este partido en el que el Numancia ha tuteado al Real Madrid. Y alguna acción polémica veremos. Ha habido en el área de Casillas, cabezazo de Pacheta, paradón de Iker Casillas. Poquito McManaman hoy también, una vez más. Vamos a ver ese error en la entrega y McManaman dispara demasiado flojo. Seguramente no se lo espera, pero luego mete el pie con muy poca potencia. Estamos en la segunda parte, ahí sale Casillas ante el Romano Barrio. A ver si yo puedo poner de pies. Claro. Porque ese es el lado peligroso. Por cierto, lo estuvo viendo Prados antes de empezar. Y aprovecho ya para decir que salían de luto los árbitros también por el fallecimiento de la madre de Vitoriano Sánchez Arminio. En los campos, el tiempo de silencio no fue solo por lo del atentado de ETA, sino por el fallecimiento. La madrugada del sábado al domingo, sí. La madre del presidente de los árbitros. Del presidente, sí. Vemos cómo las ocasiones sucedían en una y otra área. Saplota Casillas, más preocupado por estar de pie bien que por otra cosa. Ha sido peligrosísimo para los dos porteros. Vamos a ver la mejor ocasión del Real Madrid en lo que se llevaba de partido. Esta de Morientes. Llegó a tocar Núñez. Se adelanta bien Núñez para tapar un poco más de portería. Y atención a esta de Barbu. Evita el gol Elguera, pero los sorianos reclamaban penal. Y a mí me parece que existe, porque lo vamos a ver repetido. También aquí Casillas tiene miedo, pero zancadillea al jugador una vez que no se hace el portero con el balón. Penalti que no vio Prado. Disparo de Roberto Carlos, que lo vuelve a intentar aquí. Y quiso tocar Raúl. Lanzamiento con efecto. No pudo sacar. Finalmente se saca de banda el brasileño. El Madrid que no pasó del 0-0 en los pajaritos.